Para cerrar con broche de oro su representación en la Cineteca Nacional, el equipo liderado por Alejandro Pelayo prepara una magna exposición dedicada al cineasta de origen británico, nacionalizado estadounidense Alfred Hitchcock, la cual estará acompañada de una retrospectiva. En entrevista, Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca, detalló que la exhibición que planea inaugurar en septiembre próximo tiene como premisa el contexto histórico y social en el que desarrolló sus obras, haciendo énfasis en cómo influyó en su tiempo, así como en los usos y costumbres de la sociedad. Al fin de rendirle homenaje a quien es considerado el maestro del suspenso, la Cineteca Nacional también acompañará la muestra con la exhibición de 35 de sus películas ya restauradas en formatos 2K y 4K. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el MEDGALA, anunció que recibió en el año fiscal 2018 el mayor número de visitantes en toda su historia, y destacó que una de las exposiciones que contribuyeron a este incremento fue la del pintor mexicano de Reinal, Cristóbal de Villalpanto. El MED detalló a través de un comunicado que recibió más de 7.35 millones de visitantes en sus tres ubicaciones, el MED de la Quinta Avenida, el MED Play Store y el MED Rewear, durante el año fiscal 2018 que finalizó el 30 de junio pasado. El museo también continúa siendo la atracción turística más visitada de la ciudad de Nueva York, para el público nacional e internacional, de acuerdo con el comunicado. Los canales de Amsterdam esconden muchos secretos superhíricos que en principio nunca volverían a la superficie, sin embargo, en 2003 comenzaron las obras de una nueva línea de invento que pasaba abajo del río y sus canales, y de esta manera han sido encontrados más de 700.000 objetos, entre utensilios prehistóricos, flechas de la Edad Media, peines del siglo XVII, cerámica del siglo XIX, canicas del siglo XX y teléfonos móviles o brazos de Pokémon del siglo XX. Desde el 13 de junio, 20.000 de estos objetos se pueden consultar en la página Below the Superface, así como la información detallada del proyecto. Los objetos están ordenados de forma cronológica, cada uno con su foto y su descripción en la línea temporal navegada. Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca.